Mucho de la temperatura se pierde por la cabeza, entonces es imprescindible un gorrito, el que tengamos. El problema es los pies cuando uno se va a dormir. ¿Cómo lo resolvemos? Una botella de plástico que yo la puedo encontrar tirada en la basura. Lleno agua caliente, no que esté hirviendo, que esté caliente, no hirviendo. Y la lleno, la cierro y esto va a los pies. Esto va a los pies. Entonces, en la cabeza tengo el gorro y en los pies tengo esta agua caliente. Eso hace que esté protegido del frío. Eso hace que pueda dormir calentito toda la noche. Eso es un regalo para ustedes, para que lo puedan usar. Que Dios los bendiga.